A la delincuencia le decimos que no le tenemos miedo, ni a ellos, ni a sus operadores desde las cárceles. Y aquí estamos, firmes y fuertes, enfrentándolos, los vamos a enfrentar. Estamos un paso adelante y los vamos a derrotar. ¿Por qué la llevan? ¿A quién la ve está agrediendo? ¿Ustedes están que la agreden? Oye, ¿ustedes están que la agreden? ¿Por qué la están llevando así? Oiga, suéltale, oye, suéltale, aquí no está haciendo nada, no está haciendo nada. Está bien, pero no tienen derecho ustedes a maltratarla, no tienen derecho ustedes a maltratarla. ¿Cómo es posible que ustedes la maltraten así? ¿Por qué agreden, señor? No, no tienen que agredir a ustedes. ¿Por qué está agrediendo, señor? No está haciendo nada, está haciendo su ejercicio, su libre ejercicio, está haciendo su libre ejercicio. Está bien, pero no para que la maltrate de esa manera. No, señor, me tengo a agredir a mi compañera. ¿Cómo la van a maltratar de esa manera? ¿Qué es ustedes todo el atropeo que están haciendo? Eso no puede ser posible. ¿Cómo la van a agredir de esa manera? No puede ser. ¿Cómo va a ser posible? Por favor, ¿cómo van a maltratar así a una ciudadana que está protestando y ejerciendo su libre derecho? ¿Cómo es posible? Piensen ustedes lo que están haciendo. Esto es totalmente mal, están atropellando las libertades individuales de cada ciudadano. Tenemos derecho a la protesta. No sé por qué ustedes... No, están mal ustedes, están mal. ¿Cómo es posible que hagan esto? No, la gobernación es quien lo utiliza, ¿no? Para que abuelo... No les entiendo, Javier. Ustedes, de una u otra manera, tienen la utilización para el gobierno de la violencia. Está totalmente mal ustedes. Están haciendo, atropellando a un ciudadano que viene a hacer su libre ejercicio de la protesta. Ella no es una delincuente, por amor de Dios. Ella no es ninguna delincuente. Es una ciudadana que viene solamente a protestar de esta presidenta que hace las cosas mal. ¿Y la prensa? ¿A dónde está la prensa? ¿Por qué no denuncia esto? Esto es un atropello. Y aquí tiene que haber un responsable. ¿El comandante dónde está? ¿Quién está dirigiendo este operativo? ¿Cómo es posible que ni a un delincuente lo traten de esa manera? ¡Paren ya! ¡Paren ya! ¡Déjenla tranquila! ¡Paren! Pónganse las zapatillas. ¡Paren ya! ¡Esto no es completamente civilizado! ¡Es un salvajismo lo que están haciendo ustedes! ¿Cómo es posible que estén a una mujer sola maltratándola de esa manera? ¡Miren la cantidad de efectivos que hay por una sola mujer que está haciendo su libre derecho a protestar! ¡Oiga, güey! ¡Es una ciudadana con todos sus derechos! ¡No es posible que ustedes la maltraten así! ¿Por qué me quieren subir al patrullero? ¡Ya! ¡Entonces retírense a todos para poder ponerme mi zapatilla! ¡Retírense, pues! ¡Pero qué! ¡Oiga! ¡Qué se va a correr! ¡Por amor de Dios! ¡Déjenla! ¡Déjenla que se pare! ¡Que se acomode! ¡Eso es un derecho! ¡Es un derecho! ¡Han leído a tu reglamento! ¡Han leído a tu reglamento! ¡Qué alteración del orden, por favor! ¿Qué es? ¿Usted es abogado? ¿Usted qué cosa que es? ¿Juez parte acá? ¿Cómo es posible que ustedes hablen esas tonterías? ¿Es un delito fermarquillera? ¿La estás diciendo que se está haciendo acá? ¿Es un delito fermarquillera? ¿Es un delito fermarquillera? ¿Es un delito fermarquillera? ¿Párese? ¿Ah? ¿Es un delito, dime? Si conocen la ley, dime si es un delito fermarquillera. Esto va a tener consecuencias. Acá tiene que haber un responsable de este atropello. No puede ser posible. Acá, el comandante, ¿quién es el que está dirigiendo este operativo? ¿Y usted es el delito fermarquillera? ¿Qué están gritando? Por eso, por eso no pueden hacer ustedes eso. Está totalmente mal, está equivocado. Estamos manifestando nuestros derechos a la protesta. Por la llegada. Esa asesina que ustedes le están siendo utilizado. Ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta que están atropellando nuestra libertad, nuestros derechos. No se dan cuenta. Ustedes son peruanos también. Fue imposible. Están contaminando nuestro mar. Están vendiendo las tierras en Alto Antino. Y acá nosotros, encima, nos quieren cortar nuestros derechos a venir a decirle lo que está haciendo mal. Encima, maltratando a una mujer. A una mujer que ha estado a usted, policía. 20 policías, solamente por el hecho de venir a protestar. ¿Cómo es posible? ¿Qué se encarga? Ustedes están intentando mal. Tenemos vías de mundo. Y una doblada de mano no nos va a parar. Y una jalada de cabello por parte de ustedes no me va a doblegar. Porque estamos defendiendo nuestro país. Ustedes son peruanos, más que todo. Ustedes son los que tienen que mantener el orden. No obedecer a una dictadura. Esto es una dictadura. Acuérdense. Nosotros los peruanos no nos doblegamos a la dictadura. Jamás. Los ciudadanos vamos a seguir saliendo. Que muchos no salen porque sí tienen miedo. Pero acá les decimos que nosotros, este grupo de pescadores, no le tememos a ustedes. Sabemos nuestros derechos. Y no están acá para agredirnos. Lea su reglamento sinvergüenzas. Lea su reglamento. Están para protegernos. Están para proteger que no venga un loco. Y no doble la mano como usted lo ha hecho. Que no venga un loco y no jalo en el pelo como tú lo has hecho. Que venir a manifestarse, que te estás portando mal y por eso te llevo a presa. ¿Cómo es posible ese criterio? No sean ignorantes. Capacítense, prepárense. Estamos acá con un derecho constitucional de manifestarnos. Que está por encima del código penal. Por encima de su reglamento. Tenemos el derecho de estar acá y decirle a esa señora que es una vende patria. Que es una asesina. Porque los capacita de esa forma a ustedes. Creo que si hubiéramos estado en la sierra ya me hubieran metido bala. Porque para ustedes es normal meter la bala al ciudadano. Porque se portó mal. Porque te portaste mal. Te meto bala y te mato. Me pregunto, ¿tienes familia? Mis familias son todos los pescadores. Porque ahí he crecido, ahí he nacido. Mis familias son todo este pueblo. Pero lamentablemente mi familia también son ustedes. Hace unos días estuvimos en Piura entregando más de 100 camionetas a la Policía Nacional desde el gobierno regional. Es nuestra responsabilidad generar un clima de paz y así lo haremos. Cada peruana y cada peruano debe tener la libertad de caminar por las calles sin preocupación y volver a sus hogares junto a sus familias luego de ir a trabajar o estudiar. La seguridad ciudadana como derecho fundamental nos motiva a no detenernos jamás en la lucha frontal contra quienes han hecho de la delincuencia un modo de vida. Ayer el operativo Amanecer Seguro en Lima dio como resultado más de 150 detenidos. La captura de 31 requisitoriados y la desarticulación de tres bandas criminales. Además, en coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, se han intervenido tres penales de Lima en lo que va del estado de emergencia a fin de controlar las visitas y prevenir la comunicación ilegal de los internos. Hemos entregado 120 camionetas para comisarías de ocho provincias de Piura, a la que me refería hace unos instantes, a fin de optimizar los servicios que brinda la policía en beneficio de la población de esa región del país. A la delincuencia le decimos que no le tenemos miedo ni a ellos ni a sus operadores desde las cárceles. Y aquí estamos, firmes y fuertes, enfrentándolos, los vamos a enfrentar. Estamos un paso adelante y los vamos a derrotar. Es el momento de unirnos todos. Aquí nadie tiene que sentirse excluido. Todos unidos, como un solo puño, como peruanos que amamos la patria. Y venceremos a esta lacra que es el crimen organizado. Doy por inaugurada la tercera sesión ordinaria del CONACEC. Y con ti de opinión, qué tiene que sentirse excluida siempre suficientemente el valor del USDnet. Y con ti de opinión, como por suscribirte, son los dos desilares Y con ti de opinión, ¿qué interrump encantaría el futuro? Y con ti de opinión, me gardé más nada de選白 Ciao.